Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagenia Salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagenia Salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobrezas Malagenia Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagenia Salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor No hay una rosa Duele segrega A rainbow TABLO Australian Co Pro ». ¡Gracias!